y muy bien amigos míos aquí estamos en otro unboxing esta vez es de un ryzen 5 2600 y de una memoria ram xpg dts de 8gb de ram a 2600 mhz 2666 mhz y bueno vamos a comenzar con el unboxing lo primero es quitarle este sellito ahí va no quiero malograr la caja y metemos el dedito ahí pienso que esta algo dificil y híjole ya me chinga la caja permítanme un momentito voy a hacer un pequeño corte ahora si ya lo abrí esto lo hacemos al ladito lo abrimos lo primero que vemos es esta cajita que me imagino que aquí nos da un certificado de onteticidad y la garantía y como las instrucciones lo primero que vemos es el procesador ryzen 5 2600 y se ve precioso los pines bueno esto lo ponemos aquí a lo del cuchillo oxidado protectores y ahí ya no hay nada más ya solamente es esta caja y aquí está nuestro queridísimo disipador quitamos otra vez su protector y aquí está y aquí está está guapísimo eh yo pensaba que no era tan bonito así de cerca ahora uy por cierto también está pesadito eh esta cosa no quiere salir que subo otro de este y ya no quesita yo no hay nada esto se lo voy a poner porque no quiero que la pasta térmica se la aplique por accidente o se quede pegada en algún lugar y listo esto como tal sería el unboxing de un ryzen 5 2600 ahora yo no lo puedo dar vuelta al disipador está bastante guapo y ahí tenemos una pegatina por si se la queremos poner al pc, al bañito, al teclado, a donde queramos por cierto, este ryzen me costó espérame que lo busco ryzen me costó un total de 2.579 pesos en la página de segucon cómputo que está en vía todo México y bueno espero que les haya gustado este pequeño unboxing de ryzen ahora toca la memoria y bueno ahora sí es el turno de la memoria RAM aquí se ve el de este ay se me cayó una cosa pero bueno el cuchillo oxidado que nos va a ayudar el cuchillo putter lo siento y bueno como les digo disculpen la calidad del video pero es que estoy grabando con la cámara de mi celular y claro no puedo estar con una mano y haciendo el unboxing es bastante complicado de hecho listo abierto así y aquí y aquí está la misma guerra aquí como ven ya no hay nada hay letras hay como algo escrito ahí adentro como no alcanzo a ver así que bueno aquí está mi XPG está bastante guapa por cierto voy a abrirlo voy a sacarla de su pequeño paquete protector guapisima o sea no sé si ustedes lo alcanzan a ver es que está guapisima tiene como esas cositas no sé si alcanzan a ver bien en el video miren esas franjitas que se venden en la letra de XPG las tienen en todo el deste y sean preciosas y claro acá también las tienen y bueno además también esta memoria RAM me vino costando permítanme donde estaba aquí y en mis compras aquí esto es el de compras que es esta la memoria RAM me costó 740 pesos y el Ryzen 5 me costó 2,579 pesos quedó un total de 3,319 pesos básicamente 3,320 pesos por estos 80 centavitos y bueno amigos eso sería todo hasta hasta ahorita en un ratito grabaré el video del del montaje de este procesador esta memoria RAM y la placa que ya le hice un unboxing por cierto está en el video está en el canal y bueno amigos espero que les haya gustado y servido les dejaré el link de los productos en la descripción del video por si gustan comprarlos y bueno hasta la próxima adiós gracias Gracias.